Viaje de ensueño Camuflaje del tiempo No sé si el sol se pone O aún está saliendo Como un vibran perfecto La tela araña se va tejiendo A veces todo es tan lento Fingiré que no lo entiendo Vi algo en tus ojos Una celos tal vez no sé Fricción de segundo que Siento que nunca olvidaré Desandar caminos Soñar y cruzar los dedos Confiar en los sentidos Ese final merece un nuevo comienzo La fricción sigue en aumento Y es la gravedad lo que aún no entiendo Aún así sé muy bien Es lo correcto si lo siento Vi algo en tus ojos Unas celos tal vez no sé Fricción de segundo que Siento que nunca olvidaré Vi algo en los sentidos Vi algo en tus ojos Unas celos tal vez no sé Un canción de segundo que Siento que nunca olvidaré Siento que nunca olvidaré Siento que nunca olvidaré Siento que nunca olvidaré Vi algo en los sentidos Vi algo en los sentidos Unas celos tal vez no sé Un canción de segundo que Siento que nunca olvidaré Vi algo en los sentidos Vi algo en los sentidos Unas celos tal vez no sé Un canción de segundo que Siento que nunca olvidaré Vi algo en tus ojos Unas celos tal vez no sé Un canción de segundo que Siento que nunca olvidaré Siento que nunca olvidaré Vi algo en tus ojos Unas celos tal vez no sé